A mayor velocidad, mayor emoción. Nuevo Alcatel OneTouch Idol 2 Mini S. La velocidad y tecnología de un mundo que no para de avanzar en la palma de tu mano. Pequeño, compacto, moderno y con un increíble diseño. 8.5 milímetros de grosor. Carcasa de aluminio y corte tipo diamante. Puedes realizar varias tareas simultáneamente y sin complicaciones, como navegar, usar aplicaciones y jugar gracias a su procesador Quad-Core de 1.2 GHz. Tendrás imágenes más claras y con colores más vivos gracias a su pantalla IPS de 4.5 pulgadas. Todos tus momentos tendrán una increíble resolución gracias a su cámara principal de 8 megapíxeles con grabación Full HD y cámara frontal de 2 megapíxeles. Pásate a una pantalla más grande. Conecta de forma inalámbrica y sencilla tu smartphone a tu Smart TV y comparte música, fotos y videos. OneTouch Support es la aplicación que necesitas para dar respuesta a cualquier duda o solucionar inconvenientes técnicos, exclusiva para Alcatel OneTouch. Y con el asistente de configuración, puedes sincronizar tus cuentas de correo entre tu smartphone y tu computador. Entra en el mundo de la tecnología 4G. Conexión de alta velocidad a Internet de hasta 150 MB por segundo. Por medio de transferencia Wi-Fi, puedes compartir archivos rápidamente como fotos, videos y música entre grupos y sin cables. Busca el ícono de la aplicación en el menú. Oprime el botón Conectar con amigos. Puedes crear un grupo o unirte a uno ya existente. Espera que el otro dispositivo se una y listo. Ya puedes comenzar. Escoge uno o varios archivos y luego dale en el botón de Compartir. Si el smartphone con el que quieres iniciar la transferencia no tiene la aplicación y es Android, podrás pasarle el instalador de transferencia Wi-Fi por medio de Bluetooth. Por medio de OneTouch Cloud Backup, podrás crear una copia de seguridad de todos los archivos que tengas en tu Alcatel OneTouch Idol 2 Mini S. En el menú principal, busca el ícono de la aplicación. Puedes hacer la copia inmediatamente o programarla y restaurar tus datos. Escoge entre tus archivos multimedia el contenido que quieres guardar. Una vez seleccionados, crea la copia de seguridad. Los archivos más importantes tendrán la seguridad que necesitas en pocos pasos. Nuevo Alcatel OneTouch Idol 2 Mini S. Máximo poder. Diseño compacto.